Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste al oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mi ceniza Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besame y río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Tú me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mis cielos plenos hoy Besame los ojos Aún dormido en la mañana Besame la piel con el caudal de tu estreche Con agua bendita de tu fuente Besame toda la frente Besame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa Besa mi deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo pleno sol Y mi cielo pleno sol